Bueno, pues me ocupo de los textos, de la elaboración de los textos de derecho canónico en la Iglesia. La Iglesia tiene un derecho que lleva dos mil años de historia y está continuamente renovándose. Y yo soy el secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, que se encarga de poner al día estas leyes, de ayudar a otros organismos, a las conferencias episcopales, a los obispos, a la Santa Sede en primer lugar, a preparar las leyes de la Iglesia, a mejorarlas, a ponerlas al día, a que estén en contacto con las necesidades de la sociedad. En este sentido, pues he sido invitado por el Tribunal de Valencia, el Tribunal Eclesiástico de Valencia, para la apertura del año judicial. Y es una alegría, hacía muchos años que no estaba por Valencia, es una alegría estar por aquí y encontrar lo bien organizada que está la vicaría judicial en esta diócesis y la importancia que tiene el aspecto del derecho canónico. Aquí hay también un instituto de derecho canónico para la formación de canonistas, que es algo para la Iglesia vital, porque cuando la Iglesia habla a la sociedad, pues tiene que hablar también en términos, a la organización social tiene que hablar en términos de derecho. Y cultivar el derecho canónico es también un modo de poder encontrar formas para encontrar acuerdos, encontrar modos jurídicos, sociales, de poderse entender con las autoridades del Estado. Por eso es muy importante para la Iglesia el cultivo de la teología, pero también el cultivo de este derecho, que es el derecho peculiar de la Iglesia. Es un derecho que vige en Italia, en España, en África del Sur, en Asia, y que nos une a todos los creyentes y tiene esta tradición de 2.000 años. Y hoy, en la sesión de apertura del año judicial, pues voy a hablar de un aspecto de este derecho, que es fundamentalmente de la importancia de que los tribunales de la Iglesia, de todo el mundo, pues actúen siempre con las mismas pautas, que actúen siempre en lo que se dice en comunión. La conferencia es sobre la comunión entre los tribunales de la Iglesia. Como, pues, lo que los cristianos piden a los tribunales es que manifiesten también a través de sus sentencias, a través de las decisiones, mucho más corrientes, pues son en campo matrimonial, pero también hay de otros tipos, económicos, o decisiones también en temas penales, o en algunas otras cosas. Lo que piden la Iglesia y los fieles de la Iglesia a sus tribunales es que se manifiesten en unidad, que manifiesten los mismos criterios, criterios parecidos para juzgar, criterios que derivan también de esa comunión que existe en la Iglesia, entre todos los fieles de la Iglesia, y que también se tiene que traducir en la comunión, en las mismas pautas, los mismos modos de actuar, los mismos criterios que deben informar los tribunales que aplican a justicia en la Iglesia. ¡Gracias!